Hola maestro Lalo Garza, soy Silvia Cepeda. Hola Silvia Cepeda. Estoy muy nerviosa, pero quiero mostrarle algunas voces que creo que puedo invitar. Espero su opinión. Muchas gracias. A ver. Primero que nada maestro, le voy a recomendar tomarse su licuado de papá Antonio. ¡Cheno! ¡Cheno licuado de... ¿Cómo que no hay? Me están dando... Un poquito más gruesa. Pero ellos no. ¿Qué, qué, 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 qué te lo tomes? Ba, 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 na, 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 na. ¡Hola, bota! Ah, no. Ah, mira nomás. Maestro Lalo, ¿cómo está? Ah, mire, que me da rito, harto gusto saludarlo. Ah, mira nomás. Yo quítalo acá, moro. A 500 metros gire a la derecha. Viene por Avenida Revolución. Eh, no, no, estoy muy emocionada porque el maestro Lalo va a resonar a mi video. Ay, por el forzado, pero por el forzado no va a ser tan duro, maestro, no va a ser tan duro. ¡Echa el tres cubitos al pavo! ¡Salud! ¡Gracias maestro! Este video va para el actor de doblaje Lalo Garce. Espero te guste. ¡Escucha, ogro! Pedid piedad al gato. Te falta aire. Metelo un poquito más de aire. Tranquilo, F, tranquilo. No lo raspes. A un lado, Rob. Revisa la cerca eléctrica o algo. ¿Qué hay? ¿Quién es? ¿Qué quiere? Sí, entra. Ahora, ¿qué panza traes? ¡Entra, ven, ven! ¿La mayonesa es un instrumento? ¡Bob Esponja! Sí, creo que sí. ¡No! ¡Es Patricio! ¡No! ¡Habla Patricio! ¡Aló, aló! ¡Homero Simpson! A la vez le puse cuca. ¡Cerveza! ¡Chau! ¡Te faltan resonadores graves. ¡Chau! 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 ¡Ándale, dado, por favor, su reacción a mi video! ¡Ándale, por favor, tu sabras! ¡Sí! Tengo mi nueva pelota. Perdónate, la presta. Tranquilo. Son unos de mis minions. ¡Me voy a robar la luna! ¡Conquelato! ¡Ah! ¡Ah, hermanito! ¡Estoy maldito! ¡Más grave! ¡Ay, me da calor! Un poquito más grave. No vayan a verme hasta que me ponga mi corcho. ¡Más grave! Soy el malvado doctor Tocino. ¡Más grave! ¡Tengo andamán! ¡Uh, Daisy! ¡Qué elegante! ¡Me encanta mi bebé! ¡Oh, es excelente, miren! ¡Y no solo hablaré a poquito! ¡Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Mamá me dice pollito! ¡Mamá me dice vaca! ¡Vaca! ¡Y pollito! ¡Oh, cielos! ¡Este bolso es tan grande y pesado! ¡Señora! ¡Quédate quieta! ¡Wow! ¡Yo me llevaré! ¿Hola? ¡Adiós! Vi que Lalo Garza estaba reaccionando a diferentes doblajes y sé que fue director del doblaje de Lego Playions y me encanta LOL entonces me encantaría que reaccionaras a este video, Lalo. Si estás por aquí, ¡oli! ¡oli! ¡Esa ardilla me recuerda a alguien! ¡Sí, claro! ¡Estoy loca! Tengo un certificado médico y todo. Capitán Timo, ¡de servicio! ¡Ah! La fortuna no sonríe a los necios. Sí. Este último no es un personaje de LOL, pero considero que es como la voz que mejor puedo imitar. A ver. ¡Los malditos hobbitses! ¡Nos robaron al precioso! Por ahí, por ahí, por ahí. Espero que te haya gustado, Lalo. Sí. Un besote. Un beso. Te admiro y haces un trabajo increíble. El maestro Lalo Garza está reaccionando videos de imitaciones, de voces, de doblaje y yo soy muy fan de él. Espero que pueda ver el video y me pueda dar su opinión. A ver. Elmo. ¿Te revelas? ¿Te revelas contra Elmo? No. El gato con botas. Por ti, baby. Sería... Más aire. Más aire. El de Patricio, pero la primera aparición, la primera voz de Patricio. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Te falta aire. Tienes que aprender a manejar tu aire. Me llora de los siete pecados capitales. Cuando tu mirada cambia de esperanza, desesperación, es un verdadero placer para mí. Y también la voz que da el título del capítulo de Danny Phantom. Hoy presentamos actividades fantasmas. Y por último creo que Cinemex. Cinemex, la capital del cine. Tienes que aprender a manejar tu aire, pero bien. Este video va para el maestro Lalo Garza. Solamente tengo dos, así que espero que le gusten. La primera es de la canción Un Mundo Ideal de Aladín. Será fantástico encontrar nadie que diga no o adónde ir aquellos que se aman. Y la segunda es de quien engañó a Roger Rabbit. La voz de Roger. Mi filosofía es esta. Si no tienes un buen sentido del humor, mejor muédete. Te falta proyección. Bueno, esas son las voces que puedo hacer. Proyección y apoyo. Espero que te hayan gustado. Y pues espero también algún día poder estudiar actuación. En general te falta seguridad. Y si se puede, déjame al doblaje algún día. Échale ganas, si se puede. Tienes buen día. Igualmente. Ya no le manden invitaciones de Mickey, por favor. No, Mickey no. Hola. He estado viendo que Lalo Garza está reaccionando a algunos videos de sus fans. Haciendo doblaje. Entonces yo lo quise intentar. No soy experta, pero creo que... El chiste es que te diviertas. Etiquétenlo, por favor. Espero que les guste. Puedo hacer a Teodora de la leyenda de la Nahuala, que es... Repíteme tu pregunta. ¿Qué me invasó con agua? ¿Puedo explicar mi memoria? Dicción, dicción. Creo que lo tengo por aquí. Que se entienda bien. El pájaro de Jafar. ¡Ya, Jafar! ¡Jafar! ¡La lámpara, la lámpara! Justo más grave. Espero que reconozcan este personaje. La princesa tortuga de Hora de Aventura. Hola, chicas. ¿Cómo están? Yo soy la princesa tortuga. Creo que también me sale grupo. No quiero que entre en el laboratorio. No, obviamente. Tiene que ser hombre. ¡Uno! ¡Ay, otro! ¡Pero malo! Y al malvado doctor Tocino de Toy Story. ¡Oye, buddy! Gracias. Oigan, ¿no les pasa que cada vez que ven una reacción de Lalo Garza con sus seguidores de cómo doblan y así, les da como que emoción? ¡O soy la única! Porque es que, o sea, han visto cómo reacciona. O sea, es como que súper tierno. O sea, y les da consejos y no es nada grosero. O sea, él mismo lo ha dicho que no es grosero y así. Pero, o sea, no sé. O sea, hasta yo quisiera saber doblar porque reaccioné a mis videos. Pero, pues, no sé doblar, ¿verdad? Pero, si llega a ver esto, quiero felicitarlo por ser una gran persona, por ser así con sus seguidores y ojalá todos fueran así como él. Y, pues, le deseo todo el éxito y... Gracias. Como es que estés muy bien, este... ¿Ya comiste? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya, bien, ya tomé agüita. Y si puedes, mándame un saludo como Elmo. Elmo te quiere. Por favor. Elmo te manda un beso. Elmo te quiere mucho. Por fin. Adiós. Le voy a decir a Marcia que me compró cervezas. Cerveza. Así. Oigan, amigos. He estado mirando que Lalo Garza hace video reacciones a las personas que imitan voces de alguna serie, película, lo que sea. Y, pues, yo tengo dos voces. Creo que, pues, la verdad me salen más o menos. No es como que me salgan tan bien. Tampoco es que soy perfecta. Pero me gustaría que viera este video para que me dijera en qué puedo mejorar y bien qué me hace falta. La primera es de mi poderosísimo amigo Naruto Uzumaki. Yo soy Naruto Uzumaki. De veras. Más rasposo y un poquito más grueso. ¿Qué puedo desaponerle? Una mano a mi sensei. Te mato. Y hay que actuarle. Es porque para mí es una meta. Escuche, algún día seré Gokage. Esa es la voz, pero te falta la actitud. He pasado mi vida entera ocultándome del mundo que explotaría mi poder. Cuando tenían que esconderme. Por ahí va. Por ti. Hay que actuar más. Para descartarlo, la verdad me gustaría mucho que viera este video.